La concejal delegada de turismo Ana Ruiz se ha reunido con dicho técnico y ha explicado que durante esta semana está visitando los distintos municipios del campo de Gibraltar de cara a la realización de un diagnóstico, el primer paso del proyecto que tiene como finalidad obtener la certificación de la comarca como destino inteligente. En concreto está conociendo los recursos turísticos disponibles en cada uno de los municipios, centrándose en lo referente a la accesibilidad de dichos recursos para las personas con discapacidad. Ruiz, que también es responsable de turismo en la mancomunidad de municipios, resaltó que en su visita a San Roque el técnico ha destacado la experiencia que se desarrolla en La Cañada desde hace muchos años, una escuela de golf adaptado en la que practican este deporte decenas de personas con discapacidad de la comarca. Es un orgullo que uno de los primeros hitos destacables de este diagnóstico se localice en San Roque y quiere agradecer a La Cañada y a todas las personas que ponen en marcha el proyecto del golf adaptado por su gran labor. La conversión de un lugar en destino turístico inteligente supone su revalorización a través de la innovación y la tecnología, lo que conlleva un aumento de la competitividad, una mejora de la eficiencia, así como un impulso al desarrollo sostenible, no sólo en el ámbito medioambiental sino también en el económico y el socio cultural. La sociedad mercantil estatal para la gestión de la innovación y las tecnologías turísticas depende de la Secretaría de Estado de Turismo. Esta entidad está elaborando el proyecto Campos de Gibraltar Destino Inteligente, cuya primera fase es la del diagnóstico que consiste en recoger información a través de entrevistas, cuestionarios y trabajo de campo. Una vez terminado el diagnóstico, el plan de acción que resulte deberá ser asumido por todos los actores implicados para lograr la certificación de destino inteligente. Esta metodología liderada por Segitur es pionera en España y cuenta con el beneplácito de la Organización Mundial del Turismo. En España ya son 45 destinos los que se encuentran en el mismo proceso de evaluación a través de 400 requisitos vinculados a cinco ejes fundamentales, la accesibilidad, sostenibilidad, tecnología, innovación y gobernanza. El resultado de las reuniones junto con el análisis de la información aportada por todos los agentes implicados servirá para evaluar el grado de cumplimiento en cada uno de los ejes, lo que constituye la base para la elaboración del informe diagnóstico y el plan de acción para su conversión en destino turístico inteligente. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.